Hola, ¿qué más? ¿Qué han hecho? ¿Qué más, don Arturo? ¿Cómo están? No, pues aquí aburridos. No llueve, mucha sequía, no hay trabajo, la papa no sale. Pero ya no han probado con algo para de pronto hacer una drogativa de algo para... Buena idea. ¿Pero qué hacemos? No, don Arturo tiene una canción para San Sebastián. ¿Cómo sería bueno hacerla? Pues yo la tengo para San Sebastián, ¿verdad? Si la realizamos, para ver si así él nos da agüita. No, vamos, vamos. ¿Listo? Vamos, vamos, vamos. Oh, San Sebastián bendito, bendice a la minga del indio. San Sebastián milagroso, con fe y confianza vengo hasta ti. San Sebastián milagroso, con fe y confianza vengo hasta ti. Para que bailen y gocen los devotos de San Sebastián. Música Música Hoy que reunidos estamos postrados todos junto a tu altar. Hoy que reunidos estamos postrados todos junto a tu altar. Esperándonos bendigas con tu manita San Sebastián. Esperándonos bendigas con tu manita San Sebastián. Niños jóvenes y adultos han recibido los favores que han pedido y hoy te agradecen con devoción. Los favores que han pedido y hoy te agradecen con devoción. Música Y este es el sentimiento del grupo Los Amigos. Música Música Y aquí tú ya no saldrá. Música Música Y aquí tú ya no saldrá. Oh Martir San Sebastián. Oh Martir San Sebastián. Y aquí tú ya no saldrá. Oh Martir San Sebastián. Música Vamos Javi. Música Música Música